Bien, queridos amigos, nos encontramos muy juiciositos aquí para dar la acogida, la bienvenida para la actividad número uno. Ayer hicimos la transmisión de la bienvenida a las fichas correspondientes a Administración de Recursos Humanos, Comportamiento Emprendedor y obviamente Servicio al Cliente. Esta transmisión está dirigida para Servicio al Cliente, actividad número uno del Servicio Nacional de Aprendizaje, escena, única ficha con 80 aprendices. Estamos haciendo la grabación, espero que sea de su agrado, quisiera muy rápidamente se me presenten, me digan de dónde se están, desde dónde se ubican, a qué se dedican. Comenzamos, invito por favor Blanca, bienvenida Blanca, por favor tu presentación, muy sencillita, gracias Blanca, sigue por favor. Muy buenas tardes, instructor y compañeros, mi nombre es Blanca Mendoza, me estoy comunicando desde el municipio de San Rosa, Antioquia, en la actualidad estoy desempleada, soy llamada de casa, soy auxiliar contable y pues bueno, tengo muchas expectativas en este curso, me encanta todo el servicio al cliente, me dice, si me hace, me da mucho pues para lo que yo he trabajado y pues todo lo que se aprende en mi vida, todo es ganancia, entonces aquí estoy también, presta a aprender y a compartir con todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias Blanca, tú ya habías tenido más cursos conmigo, ¿qué otros cursos hiciste por favor? Sí, lo hicimos el de Administración en Talento Humano. Bueno, cuéntanos un poquitico cómo te pareció, para que los compañeros estén un poquito tranquilos, cómo te pareció la metodología, un poquito de esa experiencia ya con ese curso. Bueno, pues el de la Administración en Talento Humano me pareció excelente, muy buena la didáctica, el acompañamiento perfecto, pero yo pues que, o sea, estoy en este momento alternando con otros cursos también en contabilidad, pero pues me gusta más en este mes que estoy, y aparte de eso pues el acompañamiento del instructor es bastante bueno, la forma como se explica, como se detallan cada una de las actividades, pues sí veo una diferencia entre un curso y el otro, entonces, pues completamente satisfecha, pues actualmente nuevamente con el instructor, me parece excelente. Chévere, chévere estar nuevamente acá con todos ustedes. Bueno Blanca, espero que el curso cumpla tus expectativas, espero también igualmente, igual que el anterior, entregar mi mayor energía, la mejor calidad, ¿cierto? La mayor sabiduría también posible, explicando y robusteciendo tu formación personal. Bienvenida siempre Blanca a este y a los demás cursos que quieras hacer, con el SENA o con este instructor a tus órdenes también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Alba Alvarado, querida Alba, ¿me escuchas? Alba Alvarado. Hola, buenas tardes. Acerca el micrófono un poquito más y te escucha bajito. Sigue Alba, te escuchamos. Sigue. Hola, buenas tardes. Te escuchamos, sigue Alba. Bueno, un saludo a todos ustedes. Bueno, yo estoy de acá, de Monterrey, Bano, Córdoba. Estoy en el curso porque pues me interesa, me llamó la... Sigue, sigue. Sigue, sigue. Bienvenida, 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 Alba. Me complace tenerte aquí nuevamente. Vengis Noriega. Vengis Noriega. Hola. Bienvenida, te escuchamos, mi querida Vengis. ¿Desde dónde te comunicas? Gracias. Bienvenida. Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Ponedera, del Atlántico. Estoy un poquito mal de la voz, estoy ronca. De hecho, ayer iba a ingresar a la sesión de bienvenida porque me gusta cuando voy a hacer un curso, pues, empezar desde el principio. Pero no pude ingresar, no me dieron acceso, no sé qué pasó. Bueno, pero bueno, yo siempre quise hacer este curso, sino que siempre que iba a haber, o no lo estaban ofertando, o ya estaba lleno, o algo pasaba. Pero bueno, tengo muchas expectativas. Así que espero, pues, cumplir esas expectativas que tengo. Y pues, nada, gracias. Ya he escuchado de mi compañera que es un tutor que se entrega y eso me gusta. ¿Has tenido formación conmigo o no? No, no recuerdo haber tenido. Ok, entonces, bienvenida, Bainis. Que disfrutes tu curso. Es un curso muy bonito, maravilloso, actualizado, de los últimos del SENA, muy moderno. Entonces, espero que sea de tu agrado. ¿Listo? Ok, yo la reúne. Ok, Carlos Molina Vargas. Bienvenido, Carlos. Carlos Molina. Enid Riazcos. Enid Riazcos. Enid. Buenas tardes, instructor y demás compañeros. Te escucho, sigue Enid. Por favor, sigue. Me comunico desde la ciudad de Buenaventura. Soy ama de casa, desempleada. Me distingue en este curso porque estoy muy interesada. ¿Ya habías tenido formación con Elkin Moreno? Creo que sí. Bueno, que sea de tu agrado, entonces, Enid. Un abrazo especial allá en la ciudad de Buenaventura. Espero que sea de tu total agrado esta transmisión. Listo, y las demás. Muchas gracias. Jimena Alejandra. Buenas tardes, para todos, compañeros. Me encuentro aquí en la ciudad de Barrantilla, en el Atlántico. Bueno, pues, me dedico, soy costurera, manipulista, y, pues, estoy haciendo ahora una carrera en System Center, en Recursos Humanos. Bueno, me interesó este curso porque lo veo muy interesante y, pues, a mí me gusta aprender muchas cosas y me llamó la atención. Bueno, pues, me dedico, soy costurera, manipulista. Bienvenida, igualmente, para ti. Carlos Molina se disculpa, tiene problemas con la señal. Escuchamos a Jimena Alejandra. Querida Jimena Alejandra. Sí. ¿Ya te presentaste, Jimena? ¿Cómo? ¿Ya te presentaste, Jimena? Sí. Bueno, muchas gracias, Jimena. Catalina Hernández. Catalina Hernández. Hola, buenas tardes a todos. Síguete. Escuchamos, Catalina. Bienvenida. Bueno, yo soy de acá, de la ciudad de Medellín. Actualmente, estoy en licencia de maternidad. Trabajo en una empresa de GPS, servicio al cliente. Soy técnica en ventas de productos y servicios. Y me gustó, pues, tomar este curso. Primero, porque esa es como mi profesión. Y segundo, también para tener la oportunidad de ir creciendo tanto profesionalmente como personalmente. Excelente. ¿Ya habías tenido formación conmigo, Catalina? No, señor. Es la primera vez que tomo un curso con usted. Bienvenido. He tenido un curso que es de contabilidad, pero me tocó. Fue con la docente Francis. Bueno, bienvenida. Espero que sea de tu agrado. Y que sigas adelante con tu hijo. Felicitaciones. E igualmente, en tu carrera profesional, adelante con toda. ¿Listo, Catalina? Muchas gracias, profesor. Con todo gusto. Laura Estefanía Forero. Laura Estefanía Forero. Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Laura Estefanía Forero Bustamante. Tengo 29 años. Soy estudiante de diseño, de confección y emprendimiento. Y estoy comunicando desde Bogotá, distrito capital. Excelente. ¿Ya habías tenido formación conmigo, Estefanía? No, es la primera vez que tuve una formación contigo. Bueno, bienvenida. Espero que sea de tu agrado. Con toda la energía, este curso es maravilloso, como te digo. De verdad, te vas a dar cuenta. El contenido, el material formativo, las evidencias no son complicadas. Es muy sencillo. Sé que lo vas a sacar adelante. Y es un certificado muy valioso en tu hoja de vida. Espero que sea de tu agrado, Estefanía. Bueno, muchas gracias, profe. Sandra Patricia Arroyo. Sandra Patricia Arroyo. Buenas tardes, instructor y compañeros. Mi nombre es Sandra Patricia Arroyo Ibargüen. Soy de la ciudad de Cali, pero estoy viviendo en este momentico en Palmira. Soy guardia de seguridad. Me interesa el tema porque es algo que va a la mano con mi empleo. Y tomé el curso de Administrativo de Recursos Humanos con usted hace mes y medio o dos meses, profe. Bueno, igualmente te pregunto, ¿cómo te pareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué crees que se debe mejorar tu experiencia con ese curso, con este servidor? Cuéntanos. Mi experiencia fue muy buena porque no me había atrevido a tomar cursos virtuales, por lo que no tenía mucha experiencia o conocimiento de cómo se hacía una comunicación por medio de los cursos. No, me ha parecido muy bueno. Son cosas que me gustan. Por ende, tengo con usted este de servicio al cliente y el de emprendimiento que también se acabó de dar ahorita a las tres. Muy bueno. Sus explicaciones son muy asertivas. Correcto, Sandra. Bienvenida entonces a ti y a los demás compañeros que se encuentran acá, compañeritas. Gracias, compañero. Creo que había uno, pero no puede seguir. Bueno, de todas maneras. Profe, me escucha. Qué pena, no puedo continuar en la clase porque en este momento. Qué pena, me discúlpame. Tocó retirarme de la clase de momento porque entró a turno ahorita a las seis. Tranquila, te va a llegar la grabación. Te va a llegar la grabación. Tranquila, no te preocupes. Ya le enviaré por correo la... Te va a llegar la grabación. Tranquila, Sandra. Muchas gracias a todos y disculpan a mis compañeros. Tranquila. Bienvenidos. Bien, muchachos. Entonces, les doy la bienvenida, como les decía, a este maravilloso curso que sea de total agrado. Vamos a iniciar entonces. Voy a irme directamente a la plataforma de formación. Aquí alguien me escribió algo en el chat. Dice Carlos Molina, instructor Elkin Moreno. Buenas tardes. Y demás compañeros. Les pido disculpas. Mi señal está fallando. Tranquilo, Carlos. No hay problema. Bien. Entonces, vamos a dirigirnos a la plataforma. Recordemos que ayer hicimos la transmisión de la... De la bienvenida. No voy a repetir lo que hicimos ayer. Simplemente vamos a retomar. Creo que está Manuela Beatriz. Manuela, ¿me escuchas? Manuela. Manuela. Sí, pronto. Falta tu presentación. Te escuchamos, Manuela. Sigue, Manuela. Bueno. Buenas tardes. Mi nombre es Manuela Beatriz de los Corrosado. Vivo en Rihuacha, La Guajira. Soy egresada de la Universidad de La Guajira. Me llamó la atención este... Este curso para enriquecer más mis conocimientos. Y ya yo he estado con el profesor Elfín con el curso de Recursos Humanos. Excelente. ¿Cómo te pareció el curso de Recursos Humanos? ¿Cómo te sentiste allá? Muy bien. Me pareció muy bien todo explicativo. O sea, no... O sea, el que quedaba con inquietud, enseguida le preguntaba a usted y usted nos daba la respuesta y no explicaba. Espero que sea a tu agrado, Manuela. Bienvenida. Me complace tenerte a ti y a las demás compañeras aquí en esa transmisión y a las que lo van a ver o a los que lo van a ver por grabación. Entonces, como les digo, bienvenidos. Nos vamos directamente entonces a la plataforma. Vamos a ingresar. Yo aquí ya tengo todo aquí dentro de toda la compañerita, pero vamos a arrancar porque nos quedamos. Entonces, pantalla completa. Me confirma si están viendo en este momento la plataforma servicio al cliente. Por favor, ¿me confirman? Sí, por favor. Sí. Correcto. Sí, señor. Lo estoy viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos entonces la plataforma servicio al cliente. Mis queridas amigas. ¿Cierto? Mire que tenemos tres avisos, cuatro avisitos acá referidos a la actividad número uno. Repito lo que ya vimos ayer, no lo voy a repetir. Les va a llegar mañana la grabación de bienvenida y de la actividad número uno al tiempo en un mismo correo. Y también va a quedar, como les digo, allá en la plataforma Sena Territorio. Entonces, muy pendientes para las grabaciones correspondientes de bienvenida. Y esta de actividad número uno. Nuestra próxima transmisión será el próximo 10. 10. ¿Alguien colabóreme con la fecha? ¿Qué día es de la próxima semana? El 10. Creo que es el jueves. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Para que se agenden, muchísimas gracias. Cinco de la tarde el próximo jueves para ver la transmisión de la actividad dos. Esta transmisión la teníamos prevista para el próximo martes, pero en un sondeo que hicimos ayer decidimos hacerla anticipadamente hoy cuatro para que puedan ir avanzando ustedes en sus evidencias durante este fin de semana a las personas que puedan. De todas maneras, es un gusto, como les digo, compartir con mis aprendices este lindo, lindo, lindo curso moderno, actualizado del Sena, recién sacado del horno, como decimos acá. Y tenemos aquí la presentación del cronograma de la actividad número uno, donde dice exactamente qué vamos a hacer en esta actividad número uno. En la primera columna, en color amarillo, encontramos la unidad temática, dice reconocer tipología de clientes según su portafolio de servicios. Entonces, tenemos diferentes tipos de clientes. Vamos a reconocer esos tipos de clientes. Clientes de todo tipo. Y nosotros debemos convertirnos en todo terreno, ¿cierto? Cuando estamos haciendo atención al cliente. Si el cliente viene enojado o lo que sea, yo no tengo por qué enojarme. El enojado es él, no soy yo. Entonces, hay maneras de atender a esos clientes enojados y también, mi gente, clientes que son muy gomosos, muy melosos, ¿cierto? Entonces, también todo eso hay que manejarlo con sabiduría, ¿cierto? Desde la experiencia, pero haciendo uso también del conocimiento y de los referentes correspondientes que encontramos en los diferentes materiales de formación. Tenemos acá nuestro resultado de aprendizaje, prestar servicio al cliente teniendo en cuenta políticas de la organización. Es decir, si una organización tiene claro que uno, que la organización presta servicio a los más necesitados, pues la preferencia al cliente serán las personas más necesitadas porque una política es todo aquello que no se negocia, ¿sí? Entonces, el servicio especialmente irá dirigido a las personas más necesitadas. No quiere decir que no atienda a las demás, pero se le da preferencia a los más necesitados. Estoy colocando un ejemplo. Aquí tenemos en la siguiente columna el día y hora de la transmisión, 8 de noviembre, pero repito, voy a ajustar el cronograma porque decidimos hacerlo ayer por sondeo, perdón, por sondeo, decidimos anticiparnos a esa transmisión el 4 de noviembre, que es hoy, 5 de la tarde. Tenemos acá, en esta partecita, en la evidencia de aprendizaje, siguiente columna, tenemos las dos evidencias en color amarillo que vamos a entregar. Son dos evidencias demasiado fáciles, demasiado sencillas, nada complicadas. No tienen que espelucarse para hacerlas, son muy sencillitas, se lo aplicamos a verlas. Una es taller de identificación de los diferentes tipos de clientes y sus características en relación con el servicio de atención que se les puede brindar, ¿cierto? a cada uno. Y el otro es un foro llamado juego de roles. Entonces ya vamos a ver exactamente qué es lo que nos indica la guía para que podamos hacerlas sin ninguna dificultad. En las dos últimas columnas encontramos que el día 8 inicia, es decir, hoy, aquí yo voy a corregir porque nosotros estamos haciendo la transmisión del 4, como la tenemos previsto el 8, pues coloque el 8, pero aquí yo voy a hacer un ajuste en el cronograma colocando el 4 de noviembre porque hoy estamos haciendo la transmisión y una es para que arranquen, ¿cierto? Y la atendemos extensiva hasta el día 15 de noviembre a más tardar para que se vayan a la par con su instructor de formación. Recuerden que una cosa es que entregan a más tardar la evidencia el 15 de noviembre y otra que tenemos la siguiente transmisión, el 10, para la actividad número 2. Y también tened en cuenta que si ustedes por alguna razón de fuerza mayor, por alguna razón de fuerza mayor durante el curso, no pueden entregar las evidencias hasta el 15, pues tendrán plazo máximo para entregarlas el 29, perdóname, el 5 de diciembre a más tardar 11 y 30 a la noche. Pero la idea es que no entreguen esas evidencias hasta esa fecha, sino que se anticipen. Que se anticipen para que no tengan dificultad a última hora de que si tienen que corregir, no alcancen a corregir. Tenemos este otro aviso que habla sobre la sesión en línea de actividad número 1, donde dice exactamente lo que se va a ver, ¿cierto? Y lo que vamos a consultar con el enlace correspondiente para la transmisión que estamos haciendo. Tenemos acá la finalización de la actividad número 1, donde nos vuelve a recordar que se entregan estas dos evidencias que están acá, ¿cierto? Y que el 15 de noviembre es plazo máximo, pero hasta el 5 de noviembre, por fuerza mayor, alguna calamidad que tengan, pueden entregarlas hasta el 5 de diciembre, 5 de diciembre, 11 y 30 de la noche. Tenemos este otro aviso ya para finalizar acá, que es para las personas que son extranjeras, venezolanas o de otros países, me deben enviar con urgencia, ¿cierto? Con prioridad, en el correo electrónico, las evidencias correspondientes en PDF de los documentos de identificación para tenerles tranquilidad en el proceso cuando salga el certificado que no tenga ningún inconveniente, aquí alguien me está ingresando a plataforma. Entonces, todas esas personitas, e igualmente alguna persona que esté con tarjeta de identidad y vaya a pasar a cédula de ciudadanía y que ya tenga la contraseña, me puede enviar el PDF de la cédula de la tarjeta de identidad con el PDF de la contraseña y me dice que necesita actualizar o unificar, ¿cierto? sus documentos para que el certificado le salga con el número de cédula de ciudadanía. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Las personas que por alguna razón no hayan tenido acceso a la plataforma porque tienen problemas de contraseña, yo les envié un correo para que estén muy atentas y atentos, ¿cierto? de que les envíe un correo un momentico para que ustedes actualicen su contraseña siguiendo las indicaciones que yo les dejé. ¿Cierto? Entonces, es este correo, este correo que está acá, se los envié hace poco, ¿cierto? Este correo se llama Sena Recuperación de Contraseña Sofía Plus Sena Territorium es únicamente para aquellas personas que tienen problemas con contraseña, entonces me deben diligenciar uno de los dos formatos que aparecen en Excel únicamente para las personas que no tienen acceso a plataforma, repito, Sena Territorium, que tienen problemas. Entonces diligencian uno de los dos formatos en Excel con los datos que se están solicitando ahí y se lo deben enviar a la funcionaria que aparece aquí en este correo, no es a mí, es a esta funcionaria, deben leer muy bien el correo, le envían eso y a vuelta de correo ella les contesta entregándoles la contraseña correspondiente. ¿Listo? Les envié igualmente, mis queridos aprendices, les envié todo lo que se refiere a las normas APA. Evidencias de normas APA porque ustedes van a entregarlas, las evidencias las van a entregar en un documento con normas APA. ¿Cierto? Entonces en el correo que les envié hoy ustedes van a revisar ese es el correo, dice comparto ejemplo de normas APA para la entrega de evidencias que es este primero que aparece acá. ¿Cierto? Con las normas APA de la séptima y la sexta edición. ¿Cierto? Aquí está el ejemplo. En este último que está aquí está el ejemplo. Está la séptima edición. Está la sexta edición. Cualquiera de las dos se la pueden implementar no hay problema. Pero aquí aparece el ejemplo de la evidencia. ¿Cierto? Aquí lo voy a abrir de una vez. Y mire que este ya viene con el logo en color verde. En la parte superior ustedes siempre van a colocar en la primera página toda esta formación que aparece acá. Esta información. Y en la parte primera ustedes van a colocar el nombre de la evidencia seguida por el logo. Después usted va a colocar voy a ampliar un poquito acá esto. La evidencia que están haciendo ¿Cierto? Con el logo luego van a colocar acá el nombre completo suyo con el número de identificación. aquí aparece el nombre del instructor Servicio Nacional de Aprendizaje SENA aquí aparece un curso que se llama Creatividad para la Solución de Conflictos Laborales porque es el ejemplo de la entrega de un chico que me hizo por allá en el 2020. ¿Cierto? Y acá ahora obviamente irá el nombre del curso que se llama Servicio al Cliente con el número de la ficha aquí entre paréntesis. Ahí cambiaría eso. El lugar de donde usted hace la evidencia puede ser Cali, Popayán, Río Bacha Puerto López ¿Cierto? La fecha exacta en que hace la evidencia en este caso dice Octubre 14 del 2020 estamos a 4 de Noviembre del 2022 Esos datos de la primera hoja deben quedar así luego usted hace la evidencia que corresponde en este caso es una evidencia que el chico entregó ¿Cierto? Aquí estoy presentando la evidencia del chico usted aquí entregará seguidamente después de esta primera hoja entrega su evidencia la que corresponda y luego llega la cibergrafía donde usted coloca los enlaces correspondientes los que tengan que colocar de las investigaciones que ustedes hicieron recuerde que las evidencias son completamente originales no debe ser copiar y pegar de ningún lado sino que usted puede investigar y realiza la evidencia con sus propias palabras en servicio al cliente en este curso vamos a descargar formatos y usted le va a agregar a ese formato lo diligencia completo para entregar la evidencia y le agrega repito la portada como la expliqué que es la primera página que expliqué acá ¿Cierto? le agrega eso con los datos que corresponden al curso y sus datos y le agrega también la última hoja que es la cibergrafía a cualquier evidencia que vaya a entregar quiero saber si estoy siendo claro pregunto si estoy siendo claro muchachos sí señor sí señor estoy clarísimo gracias tiene la palabra Catalina escucho Catalina tu pregunta gracias la pregunta es que después no sé si a tonto te entendí bien después de la portada vendría como entre comillas un resumen de lo del taller no, no va el resumen va todo el formato completo que tú descargas para entregar la evidencia porque es que en este curso de servicio al cliente como es moderno diferente a los otros que has tomado tú puedes descargar o sea descargas el documento en donde vas a entregar la evidencia ¿me estoy haciendo entender? sí, sí y tú llegas y lo diligencias lo llenas ¿cierto? para hacer la evidencia porque ahí ya está todo organizado para que tú hagas la evidencia a ese documento que tú descargas le agregas la portada y al final la cibergrafía como unas hojas adicionales para que te quede la evidencia bien hecha ¿fui claro Catalina? sí señor gracias y se lo enviamos en PDF me lo puedes enviar en Word o en PDF de las dos maneras tranquila ok muchas gracias con todo gusto Catalina vamos a continuar entonces mire que ya ya vimos cómo se hace la entrega del documento ¿cierto? con normas APA con normas APA la normas APA es aquí la portada especialmente la cibergrafía y si yo voy a escribir algún texto repito tiene que ser original pero si yo copio y pego una línea o dos líneas por allá de un autor acuérdense que se coloca entre comillas y seguidamente inmediatamente yo hago el nombre ¿cierto? la referencia escrita de dónde estoy sacando esa información según la norma APA ¿vale? bien para que sepan que han llegado esos dos correos están muy pendientes de los correos que yo voy enviando porque yo les voy enviando cositas allá de actualizaciones o cosas están pendientes para que ese curso sea la machera entonces aquí encontramos nuestro curso servicio al cliente ya habiendo visto eso ¿cierto? me enfoco ya habiendo visto los anuncios y la explicación anterior me enfoco aquí en acuérdense en que ustedes pueden contestar los foros de manera directa con las fichitas acá ingresamos a la sala de foros y si vamos a contestar algún foro que corresponda a alguna actividad lo voy contestando entrando a las salas de forma directa siguiendo las orientaciones del instructor como yo voy a hacer el curso de manera ordenada ordenada entonces entro aquí por contenido del curso y voy haciéndolo ordenadamente para no hacer revueltos abro aquí en proyecto mire aquí abro en proyecto acuérdense que aquí está el cronograma miramos el cronograma aquí rápidamente mire que me lo despliega acuérdense que yo lo puedo descargar desde acá o me lo muestra también en la pantalla o también aquí haciéndole clic si estoy en una computadora me abre otra viñeta especial y me muestra el cronograma en una viñeta especial ¿cierto? mirelo ¿cierto? y aquí está explicado exactamente lo que ya les expliqué allá en el anuncio del cronograma que lo mostré no lo voy a repetir pero acá está todo el cronograma completo si lo quieren ver ya de manera especial yo ya expliqué eso no me voy a quedar acá entonces entro aquí donde dice actividad de aprendizaje guía 1 aquí hago clic mire que se me despliegan todas las actividades de una vez con el material formativo y acuérdense que para este curso tenemos una sola guía de aprendizaje para todas las evidencias esa guía es larguita pero acuérdese que usted presenta únicamente lo que dice el instructor en el cronograma si en la actividad 1 dice que presentamos dos evidencias entonces esas dos evidencias específicas son las que voy a buscar en en la guía de aprendizaje para las instrucciones correspondientes entonces en este caso abro aquí guía de aprendizaje y descargo la guía aquí en este botoncito clic me abre la guía cierto no me voy a quedar con la lectura porque se nos alarga la transmisión pero básicamente los invito a que ustedes lean cierto la presentación de la guía viene una presentación viene una formulación de las actividades de aprendizaje donde donde se está haciendo la orientación para lo que hicimos ayer en la transmisión de actualización de datos de contestar el foro social cierto de la información del programa todo lo que hicimos ayer cierto vienen acá estas indicaciones y luego si ya entra en forma directa a lo que es la presentación de las evidencias correspondientes a la actividad número 1 acuérdese que la guía me trae acá mire dice taller de identificación diferentes tipos de clientes en nuestra primera evidencia y la segunda evidencia es el foro con actividad juego de roles ahorita voy a explicarlas cada una de ellas repito son muy sencillitas y no nos vamos a complicar entonces le pido el favor quien me quiere colaborar con la lecturita de aquí de la primera actividad del taller quien me colabora con esta lecturita pequeñita alguien claramente quien me quiere colaborar yo sé que me levantaron la manito pero quien tiene audio allá yo probo dale con quien hablo blanca mi querida blanca mira blanquita colabórame con esta lectura de presentación por favor gracias blanca muy amable presentación estimado aprendiz el SENA extiende una cordial bienvenida a este proceso de formación orientado a trabajar aspectos relacionados con atención de los clientes de acuerdo con procedimientos y normativas establecidas para ello con lo que se permite construir un marco de atención y servicio especial al cliente para efectos del desarrollo empresarial integral como lo expone la Durant 2013 hoy en Colombia es importante que las organizaciones que buscan la excelencia en el mercado desarrollen estrategias de servicio al cliente que les permiten conocer mejor quienes son sus clientes de esa forma se hace el impacto relacional que se requiere para que los clientes dejen de ser clientes y pasen a ser aliados fundamentales de las empresas las actividades planteadas en la presente guía permitirán identificar capacidades de liderazgo y servicio en los actores empresariales y emprendedores los aprendices al integrar esos conocimientos a su formación complementaria encontrarán el orden necesario para mejorar sus capacidades laborales y emprendedoras en un hábito fundamental como lo es el trato con el cliente es importante que organice su tiempo con un promedio de trabajo diario de dos horas dada la exigencia que demanda la realización de las actividades mencionadas en esta guía de aprendizaje no olvides revisar y explorar los materiales de estudio del programa muchas gracias mi querida Blanca eres muy formal mira aquí tenemos entonces las dos evidencias la primera es un taller de identificación de diferentes tipos de clientes aquí te está diciendo exactamente que es lo que vamos a trabajar los diferentes tipos de clientes donde encontramos explicaciones relacionadas a los diferentes tipos de clientes ahorita yo les voy a dar una cierto pero pueden profundizar con el material formativo del SENA en este curso o además con lo que encuentren en redes en fuentes especializadas al tema cierto a su gusto a su criterio o videos correspondientes que también esos enlaces los van a colocar en su evidencia también vamos a trabajar las características en relación con el servicio de atención que les pueden brindar a cada uno de esos diferentes tipos de clientes para eso vamos a descargar el anexo taller AA1EB01 es un documento que lo descargamos cierto en ese documento vamos a hacer el diligenciamiento para entregar la evidencia es muy sencillo o sea el documento ya viene visto para que usted lo le incorpore la información cierto lo único que le vamos a agregar es la primera hoja que es la portada como la expliqué de norma Zapa y la última teniendo el documento así ya completo lo subimos acuérdese que cuando subimos los entregables hay que saludar buenos días buenas tardes buenas noches señor instructor y demás compañeros entregó la evidencia taller identificación de los diferentes tipos de clientes y características en relación con el servicio de atención que se les puede brindar es decir este es el nombre completo de la evidencia cierto quedó atento a sus orientaciones cordialmente José Repelín Cuchara Patakiba o sea su nombre completo cierto así es como se entregan las evidencias de manera decente porque debemos aprender a ser personas correctas y decentes para entregar las cosas cierto hace parte de la categoría del buen servicio de la buena persona de la buena vibra cierto de la energía bonita y a eso venimos al cena aprender a ser aprender a saber y aprender a ser de hacer de hacer de hacer las cosas cierto pero la más importante de las tres entre saber 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 hacer y saber ser es el saber ser el saber ser es el que se combina con la humildad con la nobleza con las cosas bien hechas cierto y tratar a las personas a todas por igual pero con excelente calidad entonces vamos a entregar esas evidencias muy bien hechas ahora vamos a pasar a la explicación de la guía relacionada con el foro y dice aquí foro con actividad juego de roles cierto para su participación en el foro deberá tener en cuenta el procedimiento del caso que se presentará a continuación y aquí aparece un caso que ustedes lo van a leer no lo voy a hacer yo acá cierto con base en este caso vamos a resolver el foro con una evidencia que también vamos a subir al sistema con normas APA bien bonita cierto y dice allá que una vez leído el caso identifique los errores que no se deben cometer en una organización al momento de atender el cliente listo repito identifique los errores que no se deben cometer en una organización al momento de atender al cliente esta evidencia repito se va a entregar con normas APA portada y cibergrafía comentándola con respecto a este caso cierto leyendo muy bien y acá hay unas preguntas que además está haciendo la evidencia mire entonces hay que contestar además estas preguntas en qué estado de ánimo considera usted que se encuentra el señor Oscar Gómez al final del recorrido sin obtener la respuesta alguna qué tipo de cliente identifica en este caso con respecto a los diferentes tipos de clientes que hay cuál considera que fue el error en esta situación describa en cuatro pasos a partir de los cuales usted atendería la situación de este cliente cierto y aquí hay unas luces que dice leer cuidadosamente el caso de estudio una vez realizado una vez realizado su aporte deberá leer los aportes de sus compañeros debe seleccionar los aportes de al menos dos conmigo con sólo un aporte adicional que le hagan a otro compañero ya es suficiente en ese que hagan dos con ese ya es suficiente ¿listo? bien ahora vamos a irnos al material formativo y luego en dónde vamos a entregar las evidencias y cómo entonces vamos al material formativo aquí ya sabemos aquí aparece debajo de la guía de aprendizaje uno aparece material formativo mírenlo aquí lo amplío dice material formativo clic allá ¿cierto? y aquí aparece la información del material formativo con este botoncito le doy clic abro acá y aquí tengo la información de servicio al cliente ¿cierto? y este documento que aparece acá aquí aparece pues la información que tiene esta primera parte de la actividad uno hay un video y hay un material formativo relacionado con servicio al cliente vamos a leerlo tranquilamente ingreso por acá por iniciar curso clic allá y ya empezamos a ver el material formativo inicia con este video que no lo vamos a ver acá ustedes simplemente lo van a observar allá lo van a analizar y viene una unos comentarios alrededor de lo que dice el video ¿cierto? a manera de introducción relacionado con servicio al cliente aquí abajo en el botón naranja le damos clic avanzamos aparece un segundo video que nos habla del cliente invitados a verlo muy tranquilamente ¿cierto? dice tipologías de clientes y aparece un segundo video hablando de los clientes internos los que están dentro de la empresa tenemos clientes internos y clientes externos entonces la empresa tiene unos clientes internos que son nuestros trabajadores nuestro personal activo nuestros servidores ¿cierto? que están haciendo que la empresa trabaje y ellos son nuestros clientes internos que hay que tener en cuenta en cuidarlos en mantenerlos esos trabajadores hay que mantenerlos ¿cierto? ellos también nos pueden comprar nuestros productos y servicios son los primeros compradores porque creen en nuestro servicio entonces aquí habla sobre específicamente los clientes internos repito ustedes hacen las lecturas correspondientes aparecen trabajadores ¿cierto? los debo tratar con amabilidad con celeridad con responsabilidad ¿cierto? muy bien eso ¿cierto? tipología de clientes aquí ya entramos a los diferentes tipos de clientes que encontramos tenemos los clientes polémicos los gruñones los que les ponen objeción a todo algunos gritan ¿cierto? entonces ¿qué características tienen esos clientes? aquí los dice provocan discusión pretenden llevar siempre la razón no le creen a nadie necesitan atención preferencial situaciones ¿en qué momento los encontramos? tratamiento hay que escuchar sus quejas se guarda silencio se escucha ¿cierto? se le pide calma tratar de aclarar las dudas prestarle atención y que así lo perciban o sea usted le presta la atención y usted garantiza a través de preguntas que las cosas están quedando claras tenemos el cliente sabelotodo ¿cierto? el que cree que todo lo sabe la palabra lo dice y tiene unas características unas situaciones y un tratamiento también para cada uno de ellos aquí los tenemos yo los invito a que lo lean con tranquilidad esas características que tienen ellos y cómo los manejamos tenemos el cliente minucioso ese que es quisquilloso que pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta ¿cierto? y que también quiere más y quiere más utiliza pocas palabras es muy racional ¿cierto? también tiene unas situaciones y un tratamiento especial aquí tenemos las características de ellos para que se acerquen al material formativo acuérdese que este material es con el que usted va a hacer las evidencias tenemos el cliente que habla mucho y compra poco bla 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 pregunta mucho le hace sacar toda la tienda y no lleva nada algunos compran pero hablan demasiado son muy amistosos muy habladores sonrientes a veces como te digo se van en ser muy sociales pero poco 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 compran ¿cierto? algunos compran no quiere decir que ninguno compre pero como que son muy muy habladores ¿cierto? el cliente indeciso es el cliente que es tímido inseguro le cuesta dedicarse teme plantear claramente su petición responde con evasivas tiene un tratamiento muy especial aquí para cada cada uno de esos tipos de clientes en este caso el cliente indeciso esos serían nuestros tipos de clientes repito cliente indeciso cliente hablador cliente minucioso cliente sabelotodo cliente polémico y con base en esta información obviamente vamos a entregar nuestras evidencias entonces vamos a la siguiente parte que es la entrega de evidencias en esta partecita encontramos allá en esa barrita encontramos actividad de aprendizaje uno clic allá y se nos abre la el sitio donde vamos a entregar las evidencias entonces acá nos dice que tenemos efectivamente dos evidencias que entregar el taller identifica los diferentes tipos de clientes y sus características y el de foro entonces avanzamos aquí con las flechitas en la parte superior uno de tres aquí pasamos a la siguiente ventanita y en este sitio vamos a entregar lo que corresponde al taller cierto entonces descargamos el documento aquí cierto anexo uno para desarrollar la evidencia descargamos el documento aquí yo ya lo descargué cierto el documento se llama anexo uno para desarrollar la evidencia es el AA1 EB01 voy a autoenviarme un correo para tomar la evidencia que acabé de descargar para que no se me vaya a cortar la transmisión eso lo estoy haciendo yo acá cierto para que no se me pierda la transmisión me lo envío no lo tienen que hacer ustedes repito esto lo estoy haciendo yo acá para que me quede organizado todo aquí tengo el documento lo abro y mire este es el documento que es el formato que ustedes van a bajar a descargar para la actividad número uno y mire que acá está diciendo taller identificar los diferentes tipos o sea ese es el nombre del taller acuérdense que ustedes aquí antes de esto van a dejar la hoja de portada antes de esta hoja le agregan la hoja de portada de primeras luego sigue el taller lo resuelven cierto lo resuelven así como lo está preguntando acá todo todo lo resuelven van contestando poco a poco van avanzando y aquí en la última hoja van a entregar la cibergrafía pueden colocar los enlaces de la plataforma donde está el cronograma donde está el material de estudio donde están los diferentes elementos o si también tienen enlaces donde ustedes investigaron adicionalmente también lo pueden hacer los colocan como cibergrafía entonces aquí tiene todo ya listo pide al favor a cuatro integrantes de su familia o amigos más cercanos para que le ayuden con el taller propuesto entonces necesita cuatro personitas allá usted se va a organizar va a ir leyendo y va a ir contestando cada una de las preguntitas que aparecen acá cierto ta 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 y entrega su evidencia con normas APA eso sería todo mire que es muy sencillo bien ahora nos vamos para la evidencia del foro entonces en la evidencia del foro que alguien me está ingresando listo en la evidencia del foro voy aquí a la ventanita dos de tres voy a la tres a la tres de tres en el mismo sitio que estaba voy a la tercera evidencia acuérdense que van a entregar la evidencia del taller en este botón café cuando usted ya lo tenga resuelto va aquí mismo porque aquí mismo lo entrega en este botón café le da clic y él lo lleva al sitio exacto donde va a entregar la evidencia y allá la sube recuerde saludar despedirse con cortesía en este sitio aquí ya hay una personita que lo entregó cierto pero mire que esta personita María Alejandra Gómez ya lo entregó pero ella lo entregó sin colocar el saludo la despedida el nombre completo eso hay que hacerlo bien cierto anexó el archivo pero no saludó es decir estamos tratando a la persona de una forma peyorativa para entregar la información uno tiene que ser como le digo correcto para entregar las evidencias entonces repito contenido del curso proyecto guía ahora acá actividad de aprendizaje uno cierto ya sabemos donde entregar la primera evidencia del taller ya les expliqué aquí descargan el documento lo organizan y aquí entregan la evidencia vamos para la siguiente evidencia que es el foro aquí cierto y en este sitio vamos a entregar el foro juego de roles juego de roles acuérdense que ese es el caso que aparece en la guía que acabé de leer cuando estaba explicando la guía el caso que aparece allá con las preguntitas cierto que están en la guía en juego de roles le colocan la portada y la cibergrafía y van a subir un documento en word cierto resolviendo ese caso de juego de roles bien bonito ver foro y este enlace los va a llevar directamente a el sitio donde van a entregar buscan acá el foro esta es la sala de foros buscan acá el foro ese foro se llama foro juego de roles aquí lo tengo mírenlo aquí está cierto foro juego de roles le damos responder está habilitado en este momento cierto dice acá siga las instrucciones firme el entregable aquí ya saben ustedes entonces acá hay personitas que ya lo entregaron cierto pero recuerden que esta es entrega es subiendo la evidencia subiendo la evidencia en word o sea que aquí digamos el caso de María Alejandra creo que la tengo en línea María Alejandra está en línea María Alejandra no, no está en línea pero cuando ella vea la grabación se va a dar cuenta María Alejandra lo entregó de una forma inapropiada cierto porque debe ser subido el documento repito en un documento word pdf entonces aquí aplicamos la palomita y aquí saludamos buenos días buenas tardes señor instructor entrega y demás compañeros entrego las evidencias o la evidencia correspondiente la actividad juego de roles esto que estoy diciendo debería ser el texto atento a sus comentarios cordialmente José Repelín Cuchara Pataquiva el nombre completo de ustedes el que sea cierto y aquí dice adjuntar archivo en este clip cogen la evidencia cierto acá en este caso abrir ahí esperan a que suba revisan bien antes de enviar y le dan clic en responder y listo así se responde eso eso es todo es muy sencillo quiero saber si hay preguntas mis queridos aprendices no es más quiero saber si hay preguntitas me levantan la manito los escucho preguntitas recuerden que mañana les va a llegar la grabación al correo y va a quedar en la plataforma repito donde van a quedar las evidencias van a quedar aquí contenido del curso proyecto sesiones en línea aquí en esta partecita van a quedar las grabaciones abren acá encuentran dos carpetas en la primera carpeta cuando le den un clic eso va a ser mañana cierto van a encontrar el enlace que utilizamos siempre que es el mismo para todas las transmisiones y en esta carpeta que está aquí que se llama grabaciones en cienes en línea cuando la abran van a encontrar aquí todas las grabaciones que hemos hecho es decir mañana encuentran acá dos grabaciones la de bienvenida y la grabación de la actividad número uno pero va a ser mañana cerrando el día porque yo mañana voy a estar haciendo unas diligencias entonces mañana cerrando el día a la noche vamos a encontrar eso ahí quiero saber si tenemos preguntas por favor pregunticas estoy mirando acá el chat no tengo preguntas preguntas a poco un poco entonces mis queridos aprendices espero que haya sido de su agrado Bainis tienes la palabra sigue por favor Bainis instructor antes de cada sesión usted va a mandar un correo si siempre lo hago si tú revisas ya la plataforma de tu correo electrónico vas a encontrar que yo ya yo te envié una un correo haciéndote la indicación para la transmisión yo ya te he enviado varios correos quiero que revises Bainis ¿listo? si de hecho lo dijo por correo no por la plataforma por eso le pregunto para o sea no estresarme sin saber que me va a llevar una invitación es que siempre usamos el mismo enlace y segundo si tú miras el cronograma en el cronograma aparecen las fechas exactas de las transmisiones ¿listo? Bainis ok listo con todo gusto y también aparecen los anuncios publicados allá en la plataforma para las transmisiones y todo lo que hacemos esta fue una transmisión especial porque nos estamos anticipando porque hubo personas que querían hacer sus evidencias anteriormente con anterioridad para aprovechar el fin de semana mis queridos aprendices un abrazo grande que Dios me las bendiga excelente este servicio que hicimos a hoy Manuela te escucho sigue una pregunta el logo del cena es el verde no es el naranja el logo del cena es el verde entonces donde tú encuentres el loguito del cena verde tú le vas a colocar el rojo el naranja al que estábamos anteriormente tú le pones el loguito verde pero cuando tú mires allá en el en el en el ejemplo que te envié de norma zapa tu correo ahí ya está el logo verde ¿fui claro? ahí ya está el logo verde entonces tú lo que haces es cambiar el loguito naranja por el verde ¿quede claro Manuela? gracias Dios lo bendiga